9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 729 para hoy sábado 16 de octubre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Julio de la Noche es... 0 3 1 5 Nuestro número ganador es 0315, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 0315. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.